Un inaceptable debut del elenco de Joan Sebastián Almijos esta tarde aquí en el Calvo y Bascuñán frente a un elenco de Deportes La Serena que hizo poquísimo, solamente casi la jugada al gol y una jugada anterior de Lionel Altamirano, el nuevo 9 que tiene el elenco papallero para vencer por la cuenta mínima Club Deportes Antofagasta el gol un error del portero Juan Cisternas, Antofagastino el sub-21 que jugaba por primera vez en torneos nacionales, vistiendo la camiseta del Puma, el hincha del CDA por supuesto que dejó pasar un esférico, la dejó viva y el capitán Guerrero mandó el balón al fondo de las mallas pero insisto, la única jugada que tuvo el elenco de Deportes La Serena para vencer a este deporte es Antofagasta que insisto, empezó con muchas dudas una vez que Deportes de La Serena se empezó a adueñar del medio campo yo creo que en los primeros 15 minutos del primer tiempo inicio claro, jugando Antofagasta rápido las transiciones, tratando de salir rápido con toques de primera pero después se fue diluyendo el medio campo que presentó hoy día el profesor Armijo y dijo que ojo, hoy día completó su décimo encuentro sin ganar sumando la temporada anterior Antofagasta no gana desde septiembre, desde el 10 de septiembre del año pasado cuando anunciaron la Universidad de Concepción y de ahí para acá han pasado 10 encuentros donde no nos hemos abrazado como les decía, el medio campo de Antofagasta compuesto por Fabio Vázquez, por Gonzalo Espinosa y por Juan Araya, es decir, tres jugadores experimentados de buen pie pero que todos quieren tener siempre la pelota junto a ellos siempre se demoró en la salida Espinosa, siempre la tuvo una de más Araya y que siempre caían de a uno o de a dos los mediocampistas de corte del elenco serenense para quitar el esférico y así, Enzo Díaz tocó la pelota tres veces en el primer tiempo tres veces la tocó el nuevo de Antofagasta el nuevo referente de área que tiene el elenco Puma la tocó tres veces es decir, es también inaceptable es decir, no es culpa de él tampoco es porque el esférico no le llegó Jason Flores también muy bien tomado por una banda Luis Guerra que trataba de hacerlo por la suya pero no se vio esa Antofagasta que estuvo un poco más dinámico en la pretemporada y con eso Antofagasta empezó a sentir el murmullo de la gente, como lo fue presionando los 2678 espectadores que vinieron aquí al Calvo Ibas Cuñán y con eso Antofagasta terminó poniéndose nervioso lo rescatable el debut de Felipe Álvarez en torneo nacional, también en el Mendocino Sub-21 que entró del centro delantero en los últimos 15 minutos con muchas ganas, con mucha pachorra mucha personalidad y el segundo tiempo también puso Adrián Cuadra, que no entró de titular uno de los damnificados del año anterior pero Antofagasta terminó con muchas caras empezó con muchas caras nuevas y terminó con el mismo Antofagasta de siempre es decir, los elementos nuevos no fueron de mucha ayuda para Armijo en la primera parte terminó jugando con lo que tenía el año anterior algo mejor estuvo la cara en el segundo tiempo pero Antofagasta lamentablemente no la alcanzó para poder superar este corte de la serena que se armó tarde en la pretemporada que llegó un técnico también tardío que no hizo nada sobre el terreno del juego que al final termina llevándose los tres puntos haciendo tiempo durante la segunda parte un arbitraje bastante flojo del profesor Mario Salvo que todas las pelotas divididas se las cobraba a favor del elenco papallero pero aún así con esa suma de antecedentes Antofagasta no fue capaz de superar a un pobre el elenco de deporte del elenco de deporte de la serena para poder darle una alegría después de hace mucho tiempo hace cinco meses que nos ganamos es decir, esta gente de Antofagasta ya está un poquito chata empiezan las dudas del profesor Armijo un profesor Armijo que en lo personal yo tengo y tenía muchas ganas de que siguiera en la banca técnica de Antofagasta pero empezando así con un poquito de juego en contra con ese remanente que lleva el terreno anterior empieza a poner las dudas en la banca del club de deporte de Antofagasta ojalá que la próxima semana empiece a mejorar en lo futbolístico y por supuesto empezar a encontrar resultados ya porque no tiene mucha sangría para esta primera línea del elenco del club de deporte de Antofagasta el profesor John Sebastián Armijo los resúmenes acá siempre en Timeline.serie y ojo que la próxima semana pueden haber novedades aquí a través del primer medio digital de la región de Antofagasta un abrazo, que estén muy bien, chachos